El encanto insustituible, Claudia Arellano, contigo. Ahora por Telefórmula. Hola una vez más, juntos aquí compartiendo contigo. Qué gusto que nos estén acompañando. Recordándoles mi Twitter, arroba Claudia Contigo. Nuestra página web, www.claudiarellano.com. ¿Y qué tenemos para hoy? Bueno, pues continuamos con el mes del adulto mayor. Y por ello y para ellos, toda nuestra consideración y cariño. Así que tenemos una alternativa para vivir con Residencial Los Ángeles. Con todos los servicios que cubren, con toda la integridad, las necesidades de un adulto mayor. Incluso si está enfermito. Muy interesante de verdad esta entrevista. También con nosotros en el estudio Los Hijos de Frida. Y su estilo de interpretar los clásicos de la música. También Salvador Cuautlazoli, nuestro amigo y compañero, colaborador de este programa. Platica con nosotros sobre el inolvidable Orson Welles a 100 años de su natalicio. Y como siempre, además, nos trajo unas recomendaciones del séptimo arte, además de regalitos. Así que estén muy pendientes. Les voy a recordar, manden en estos momentos un Twitter. Los tres primeros se van a llevar una de las películas que nos dejó Salvador. Arroba Claudia Contigo. Y digan que están viendo este programa. Por supuesto, también les recomiendo, mándenlos con algún dato donde podamos localizarlos para entregarles el obsequio. ¿De acuerdo? Todo esto y mucho más. Aquí comenzamos. Claudia Arellano, contigo. La entrevista. Oigan, pues es un tema muy interesante el que tenemos en este momento. Está aquí conmigo Gaby, la licenciada Gaby Colón Flores, quien es de Residencias Los Ángeles. Y es que nos hemos dado la tarea de dedicarnos un poquito a hablar del adulto mayor, que entiendo se considera a partir de los 60, que yo de los 60 no veo a ninguno adulto mayor, porque ya todos traemos como 10 menos. Bienvenida antes que nada. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, Gaby. Y bueno, fue el 28 de agosto, el Día del Adulto Mayor. Pero la verdad me parece que son de esas celebraciones o fechas que debiésemos tener como en más conciencia y más tiempo y todo el tiempo. Entonces, por eso nos dimos a la tarea. Ya habíamos platicado incluso del tema, pero nos dimos a la tarea de buscarte. Es una institución que se dedica a cuidarlos. Y quiero decir nada más rápidamente que cuando Diego, mi colaborador, mi coordinador de mis invitados, estuvo buscando, me decía que nadie le contestaba el teléfono. Había varias instituciones y tú fuiste la única que contestó. Porque aquí hay que decir que claramente estás invitada sin ningún mayor interés. Y la verdad, qué bueno que estás con nosotros, Gaby. Pero qué delicado que no contesten los que dicen que es una institución para cuidar a adultos mayores. Exactamente, porque creo que es muy importante el concientizar a toda la población y cambiarles la cultura. O sea, cambiar la cultura en ese aspecto. Que hoy en día hay una cantidad impresionante de viejitos abandonados. Hijos que además son terribles. De personas que no son atendidas, de personas que no les importan a sus familiares. Y esa es una situación muy triste. Oye, me estabas contando una cosa. A ver, vamos a hablar de tu lugar que se llama Residencia de Los Ángeles. ¿Cuántos años tiene Residencia de Los Ángeles? Residencia de Los Ángeles tiene 32 años. Iniciamos atendiendo a personas que estaban en perfectas condiciones físicas y mentales. ¿De qué edad de qué edad? Aproximadamente de 65 en adelante. Que ahorita ya tenemos casos hasta de 20 y tantos años. Porque no son aceptados en otras instituciones. Creo que es importante hacer sentir a la gente que no porque tengan una discapacidad, pues ellos ya no son funcionales. Por supuesto que no. Y tuvimos, pues no sé si te pueda contar una experiencia que tuvimos. Que fue la razón por la que nosotros decidimos aceptar a gente con discapacidad. A gente con... Quiero aclarar, perdón que te interrumpa, porque justo le estábamos contando fuera de cámara que mi mamá tiene un problema de salud y tiene cierta incapacidad. Y cuando yo lo quise llevar a un lugar, y no por no cuidarla, porque nosotros estamos realmente afortunadamente muy cerca de ella. De hecho no vivo en la ciudad de México precisamente por lo mismo para estar cerca de ella. Pero no me la querían aceptar a un lugar. Y no era el tema de irla a dejar a un lugar. Sino era una residencia donde ella tenía pues ambulancia y gente todo el tiempo como para cuidarla. Que es lo que a nosotros nos llamó la atención. Y al menos nos dijeron que no aceptaban gente enferma. Que bueno, al final está perfectamente con nosotros y tal. Muy consentida, muy cuidada afortunadamente. Pero yo te agradezco en voz de mucha gente que estén aceptando gente enferma. Porque además yo cuando hablan de incapacidad, todos potencialmente vamos a tener una incapacidad. A la hora que tú ya no ves igual, ya estás teniendo una incapacidad para ver. Entonces es absurdo decir la incapacidad o los discapacitados y los demás, ¿no? Es absurdo. No. Bueno, en ese tiempo pues teníamos a todas las personas, eran autosuficientes y recibí una llamada de una persona muy angustiada, llorando. Me dijo, por favor, le suplico, acépteme a mi papá. Está en etapa terminal, lo estoy sacando de un hospital y en ninguna residencia me la acepta. Yo como tenía pura gente, la verdad, sana, le dije, pues es que es difícil. Yo no he tenido esos casos. Le dije, pero la verdad no sé qué decirle porque yo no tengo, o sea, para etapa terminal no tengo las instalaciones adecuadas. Me dijo, no, es que realmente él no tiene nada, está viejito. Y del hospital me dijeron que es una semana máximo. Por favor, le pido porque tengo niños, jovencitos, o sea, tengo adolescentes y yo no quiero que vean eso en mi casa. Llegó el señor y por política 15 días no los pueden ver. Entonces le dije, en este caso, pues si tu papá en ocho días ya va a fallecer, obviamente, que pues ya 15 días ya no vas a llegar a verlo. Pero no puedes tener acceso a él. Le dijo, no importa, yo tengo que salir. ¿Cuál es la razón de eso? En la adaptación de ellos, a un abogar, a nuevas personas que los atiendan. ¿Pero les afecta a ver a la familia? Sí, es exactamente el mismo manejo que los niños. Cuando van al escuela. Cuando tú los llevas al primer día de la escuela, lloran, se desesperan y se angustian, la mamá sale llorando y se está llorando todo el santo día. Y qué pasa, que cuando el niño, si la mamá llega a mitad de clase por el niño, inmediatamente el niño quiere irse con su mamá. Ya no quiere continuar con las clases. Es exactamente lo mismo. Por eso les pedimos a las familias, denos 15 días del plazo de adaptación. En ese tiempo, que ella me dijo, inclusive yo me tengo que ir, te dejo lo del cepel y de mi papá, todo, porque ella es una persona que tiene una actividad importante. Me dijo, definitivamente yo no lo voy a poder atender, ahora que muere mi papá, te suplico que me ayudes con esto. Nos dejó papeles. No, pero ahí sí te dejó la bronca completa, eso no se vale tampoco. Pero era una situación muy especial. Entonces dije, bueno, pues la voy a ayudar porque estaba muy desesperada. Cuando ella regresa a los 15 días, me habló y me dijo, puedo ir a la casa, sí, por supuesto, necesito que vengas. Sí, no quiero que me digas nada por teléfono, porque me quiero morir de tristeza, no sabes cómo le he pasado de mal. Entonces llega y le digo, me permites tantito, y sale su papá caminando. Me dijo, no, y te quiero decir que su papá no estaba en etapa terminal. Eso estaba, Pedro, impresionante. Tenía abandono, tenía una depresión tremenda y el señor nos duró 10 años. Fíjate qué bendición. Tengo fotos, tengo documentado, o sea, documentado todo. Y en ese momento tuve la sensación de que es muy injusto que no se acepten a personas que tengan alguna discapacidad, alguna persona que tenga alguna enfermedad, como ya es muy común ahorita el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, que son enfermedades, pues, degenerativas. Y que, aunque tú no lo creas, todavía ellos tienen mucho contacto con nosotros, con la familia. No, es que es fundamental. Digo, yo lo veo con mi mamá lo que tiene es Parkinson, ¿no? Pero yo lo veo, y este tema de estar cerca, de estar realmente, pues, cerca. Es que no se me ocurre otra palabra que sea más atinada. En todos sentidos, ¿no? En la parte amorosa, en la parte cálida, en la parte de tocar, de hablar, de... Todo es fundamental. O sea, y todos tenemos la potencialidad de tener X, Y o Z cosa. Ahorita porque tenemos otras edades, o porque tenemos, hemos tenido ese privilegio de salud, o vete tú a saber. Entonces, me parecía súper importante decir, bueno, este lugar, y ahora sí que sí va a ser gol y no me importa, porque la verdad, lo merecen, por lo que me estás comentando. Pero estoy viendo aquí los servicios, atención integral, especializada, apoyo médico, 24 horas, 24 horas, contratación de enfermeras privadas para residentes, terapia física y rehabilitación, terapia ocupacional, terapia de memoria, fíjate qué importante la ocupacional, guardería y media estancia, o sea, que puedan entrar y salir. Yo en un momento dado, digo, porque yo creo que si vas a hacer eso con una gente mayor, es porque vas a estar ahí. Tampoco se me hace justo llegar con la institución y decir, daste responsable de mi papá o de mi mamá. Que son muchísimos casos. Que es terrible. De veras, cuando uno ve la cantidad de gente o las cifras de cuánta gente abandona a sus abuelos, a sus gentes mayores, es escandaloso y triste. Y yo siento que es, cosa que es incluso rara para los mexicanos, porque nosotros somos una sociedad, al final, bastante cálida, creo yo. Sí. Pero sí hay quien lo hace, ¿no? Y es terrible, terrible. Pues, ¿por qué se dio el tema de las mataviejitas? Porque eran viejitas que estaban solas y desprotegidas. Así es. Digo, para empezar. Sí, de verdad que, digo, no es la forma de terminar con su vida, ni mucho menos. No. Pero la verdad es gente totalmente abandonada y que sufren mucho. Aquí, por ejemplo, sí nos distinguimos por la calidad de vida que tienen ellos. Y estoy viendo que tienen en tres lugares, tres plazas, ¿no? Tenemos en Aguascalientes, en el Distrito Federal tenemos dos casas. Ajá. Y la verdad nos queremos extender en la República. Eso sería fabuloso. Porque ahorita la pirámide generacional ya se invirtió. Ajá. Y que el hijo menor se quedara a cuidar a los papás. Sí, como para chocolate, como en la película. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, hoy en día no. Y precisamente es importante el difundir que las personas que tengan familias discapacitadas, que tengan familias que no los pueden cuidar, estas residencias están hechas para eso. Ajá. Pero precisamente las residencias que son profesionales, porque también hay cosas muy feas que se dan. No, pues lo que acabamos de enterarnos, ¿no? Del incendio este que además provocado, bueno, yo no puedo creer a alguien que tenga el alma tan... Ay, mejor no lo califico. Sí, claro. ¿No? Es incalificable, ¿no? Haber hecho una cosa como esa en la condición en la que haya sido, ¿no? Y es muy importante concientizarnos, porque todos, yo me imagino que hemos tenido mamá y papá. Seguro. Sí, a fuerza. Cercita, que el eslogan que nosotros manejamos aquí es, nos dieron lo mejor, merecen lo mejor. Así es. Sí, porque ahorita pues ya son personas que ya no se pueden valer por sí mismas, ya no se acuerdan de mil cosas, pero en su momento nos dieron todo. Y es muy injusto que la familia inclusive los abandone, que no les importe. Pero además, mira, lo hablaba la otra vez con gente de la Cruz Roja, o sea, lo nutritivo que puede ser estar cerca de una gente que sabe más que tú, que ha vivido más que tú, que te tiene aprecio porque te va a dar un buen consejo, porque es tu familia, que además se merece todo esto, ¿no? Yo, y perdóname, ahora sí que la comparación, pero es como los perritos abandonados, ¿no? Que toda tu vida estuvieron contigo con una lealtad férrea y luego van y los dejan. Pues ahora, digo, con más razón, un ser humano, ¿verdad? Que hizo todo por ti. Evidentemente luego uno escucha historias como, es que mi mamá es insoportable o es que no se lo ganó. Claro que hay que sembrar para cosechar, eso me queda muy claro, ¿no? Sí. Pero en términos generales, pues la familia es tu familia y hay que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Oye, veo que tienes aquí cosas muy interesantes. Mira, aquí hay actividades. ¿Tienes ludoterapia? ¿En qué radica su ludoterapia? Una serie de actividades donde estén entretenidos todo el día. ¿Cómo qué? Por ejemplo, juegan cartas, dominó, bingo, etcétera, ¿no? Mucho juego de mesa. Pues está divertido. A ellos les gusta muchísimo eso. También les gusta mucho las manualidades, pintar, les gusta mucho, mucho el karaoke. Les gusta mucho. De veras, cantan y todo. Sí, cantamos. Eso está padrísimo. Oye, a ver si me invitas un día y voy y hago el programa, me va a gustar mucho. Pero además, quienes se divierten somos nosotros. Y comunión una vez por semana, dice aquí, fíjate, esto está padre, también tienen una parte religiosa que es un apoyo. Me imagino que es opcional el que quiera, ¿no? Sí, quien quiera. Y luego también veo, perdón, materiales de actividades recreativas y de artes manuales, es lo que me estabas diciendo, ¿no? Las habitaciones individuales y compartidas, lavandería, amplios jardines, jacuzzi, gimnasios, rampas especiales, importantísimo las rampas, por favor. Voy a invitar próximamente nuevamente al director general de la CONADIS, que es la Comisión Nacional para Discapacitados, para que nos diga cómo están las cifras. Es escandaloso cómo no hay rampas. Y te das cuenta cuando tienes que ocupar una, ¿eh? Así es. Está teniendo esto. Sí. Y luego sala de cine, central de enfermeras, elevador, importantísimo también. Sí. Tienda y, bueno, los servicios de cable y todo esto, estacionamiento y tal. Oye, pues muchas felicidades. Tú, ¿por qué rápidamente? Porque se me come el tiempo. Pero, ¿por qué no la empezaste tú? Bueno, mi papá fue quien lo inició hace 32 años. Él era médico y, pues, en apoyo, o sea, quisimos apoyarlo en una labor tan linda. Y poco a poco él nos fue jalando, a mis hermanos y a mí nos fue adentrando en este mundo tan bonito, tan gratificante. Sobre todo que es gratificante. ¿Cómo no? Cuando tú ves el cariño que les das, los esfuerzos que haces porque ellos tengan una calidad de vida y ves el cambio tan radical que tienen en su actitud, en sus ganas de vivir, porque llegan sin ganas de vivir. ¿Para qué? Qué terrible, ¿eh? Entonces, esa es la gratificación nuestra. Y decimos con mucho orgullo que es uno de los lugares en donde ellos tienen una calidad de vida preciosa. ¿Qué tan caro es, Gaby? Aproximadamente entre 11 mil y 17 mil pesos, aproximadamente. Depende de las condiciones físicas y mentales de cada quien. Bueno, y decirles que lo único que no tiene precio es el amor de la familia. El amor, el amor ese que te hace levantarte al día siguiente. Así es. Así que, por favor, no lo olviden. No abandonen a sus adultos mayores porque me parece imperdonable. Y todos vamos para allá. Muchas gracias, mi Gaby hermosa. Y de verdad, te quiero ir a visitar a ver si llevamos una cámara ahí para que veamos las actividades y todo. Sí, me gustaría muchísimo porque es importante que la gente se entere de estos lugares. Ahí estuvimos poniendo tus datos. Muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. No se vayan. Muchas gracias.